Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Batman Arkham Knight Estoy bajando porque Harley Quinn tiene aquí encerrado a Robin y estoy bajando por aquí por el ascensor y esperemos que no pase nada raro ¿Qué hace aquí el Joker? Así, así empezaba el 1 Así empezaba el 1 Llevabas al Joker así en una cosa como esta No habías matado a nadie Últimas noticias, me mataste Estaba allí, ¿te acuerdas? Destruiste la cura en mis propias narices ¡Ja! Viste como se me atragantaba mi última risa Y encima, después de matarme dijiste que la habrías compartido ¡Ja! Podrías haber admitido mi victoria al menos como regalo de despedida Pero estoy dentro de ti y... ¡Oh! Los dos sabemos la verdad Si has matado antes y esta noche volverás a hacerlo Así empezaba el 1 Que se oye Se oye como si aquí le estuviesen pegando una paliza ¿No? Aquí viene Es el malote de Bats Joder, la que se está metiendo Robin, ¿no? A todos los demás Mira, 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 qué guapo Bueno, ahí le han dado un cuantazo Bueno, ¿qué? ¿Voy para allá o cómo lo va el tema? Aquí estoy, Robin Aquí estoy, Robin Guapo Robin, ¿no? Guapo, Robin, ¿no? Toma Toma ¡Dios! ¡Qué hostia! Joder, los chismes del Robin también, ¿no? ¡Aléjate! Cuando Harley y sus nuevos Jokers vuelvan, te van a dar una somanza de palos Los infectados, ¿dónde están? No están infectados, son el Joker Los tíos de Harley no se irán de aquí hasta que acaben contigo ¿Cómo nos ha encontrado? ¿Cómo ha entrado? Yo de ti se lo contaría Porque no querrás que se enfade, ¿verdad? ¿Cómo quieres que lo sepa? Será más lista de lo que crees No lo creo Toma, castaña Le dejas hecho polvo, ¿eh? Tío, una hostia en la cabeza, ahí Te deja un poquillo tonto, ¿eh? Bueno, le vas a contar lo de Bárbara Vamos a tener que cazar a la gente esta Qué guay, ¿no? Y la ha dejado con hombres armados Carisma está en el escenario No veo lo que tiene planeado Carisma Johnny Carisma, se llamaba ese tío Pues venga Cuando quieras empezamos Bien, ya sabemos dónde están Ahora solo tenemos que ir a por ellos No puede ser muy difícil, ¿no? Vamos a por este primero ¡Hombre! Henry, ¿estás bien? No lo sé Creo que algo me ha golpeado Hostia, tiene un viaje en la cabeza Gordo, ¿eh? Estaban locos Encuéntralos Ayúdalos ¿Crees que me reconocerá En esta máscara mortuoria A la que llamas cara? O sea, puede poner expresiones, ¿no? ¿Crees que me reconocerá En esta máscara mortuoria O sea, puede poner expresiones, ¿no? Henry, cierra esta puerta Y ábrenosla Solo a Robin o a mí ¿Esto qué es Poseidón aquí? ¿O qué? Vamos a ver ¿Sabes lo que es despertarse cada maldito día? ¡Eh, mierda! ¡Eh, la ha cogido Robin! ¿Pensabas tú? Déjame decirme Que fue un palo No, por aquí no entra Entonces Voy a probar por otro sitio Igual se ha abrido la puerta por otro lado Buenas tardes, caballeros Vamos a ver 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 Ahí, en el higadillo, pim pam, con el palo, eso tiene que doler, es que lleva un buen palo, es el tío la vara, el Robin este, joder. Corre, es imposible que pasen por aquí, Robin, espera aquí y yo me pondré detrás de él, acabaremos antes y trabajamos en equipo, lo sabrás cuando lo veas. Madre mía, eso manta hostia, la ha caído en un momento el pobre. Siempre tan asigente, oye, ¿quién es el carisma ese o quién? No, esta es la tía. Pero seguro que a ti sí. Y a ti. Ups. Anda, eso huele un poco las cosas. Aún así, cuando acabe con vosotros, Batman y yo, tendremos esto para nosotros solos. Madre mía, pensé que son iguales que el Joker, eh. Y que os muestre cuánto me quiere. Ja, 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 ja. Ya la habéis oído, vámonos. Y le hacen caso. Joder, no hacía falta matarlo. Militares fijos con armas fijas. ¿Habéis terminado ya, idiotas? La hemos hecho, sanáis armas. Esa chica es importante para mí. No pienso correr ningún riesgo. Si yo os doy una orden, vosotros la cumplís. Ahora arriba. Ataca cuando te avise. ¿Hecho? Esos idiotas quieren destruirlos. Les he dicho todas las cosas dolorosas que vas a hacerles. ¡No morí! Bueno, creo que son masoquistas. ¡Que te diviertas! Y chicos, el mero hecho de que Batman vaya a convertiros en picadillo. Todo tuyo, Robin. Todo tuyo, Robin. Me voy a pelear. Y aquí bien, sangrentado cuando me escale. Con vuestras armas. Quedará genial en el drag. ¡Oh, oh! Se ha cargado a uno. Eliminado en el primer capítulo de Batman, rescata a Christina. Con esta actuación, no publicará su opinión. Te explico Batman. Si yo dirigiera el cotarro, los matones serían mucho mejores. Más tontos, más lentos. El doble de asustados. Y el cuadro de frágiles. Sabes que no me rompieron. Dime que sí. Es el Robin. Robin está aquí, ¿eh? ¡Arga! A ese niñato sujetamente. ¿Qué hacéis ahí plantados? ¡Venga! ¡Id a ayudar a esos imbéciles! ¿Ya habéis oído a Harley? ¡Encontrad a Batman! ¡Y matadlo! ¡Por supuesto! ¿Me has enterado, pedazo de cabrón? ¡Vamos a por ti! Empiezo a mutilarte lentamente hasta que quepas en una jaulita. ¡Ella es peor que yo! ¡Otro más! Chicos, ¿os hace falta otro gente? ¡Uno mejor! ¡Más atorador! ¡Con un estilo de dirección más directo! ¡Es demasiado peligroso! ¡Despejemos primero la sala! ...que vaya con el murciélago, ¿eh? ¡Mira! ¡Esa tan harte! Irrumpió a alguien. ¡Tiene potencial! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Se fue por ahí! ¡Ven a ver con alguien que dediques a quien secuestrarte! ¡A quien torturarte! ¡Cuando callases! ¡Se ha ido! ¡Vaya! ¡Ahí va otro! ¡Oh, Batman! Intentas que parezca que no te importa. Pero entonces tienes un detalle precioso como golpear, asfixiar y torturar a esos idiotas. Solo para rescatarme. Puestos, ostias. Los dos, ¡ostias! Sin depois, la señorita. Solo que, no quería que me rescatara y la mayoría. ...de vosotros vais enfilados. ¡El padre es mío! ¡Joder, mi padre! ¡No destroza hogares! ¡Qué pinta tengo! ¡Tan lento como tú! ¡Vámonos, anda! Esto es todo enigma, ¿no? ¡Vámonos por otro lado! Porque aquí hay un montón de cosas para enigma que me interesan cero, o sea... Hay uno aquí. Pero veo cómo se cogerá este. ¡Ni pude! ¡Vámonos! Bueno, me faltan dos. La devolveré a las celdas. Henry, Robin va hacia allí. Déjale entrar cuando ya. Por supuesto. Entiendo que te has encargado de algún monstruo. Sí, pero aún no he acabado. ¿Qué dices tú? ¡Esta es una versión mejorada del Robin anterior, Batman! ¿Te acuerdas de Jason Toad? ¡Vaya cretino! ¡Siempre quejándose! ¡Los dos estamos mejor sin ese perdedor! Jason Toad fue el primer Robin, si no recuerdo mal. Pero muy... Aquí hay una esta. Pero muy... Fue muy poco querido por la gente. Era un poco capullo. ¿Quieres acabar? Pues ven a por mí. Pasa de esa escoria mano a mano. Venga. Abre. Me aburro. Abre. ¿Crees que le van las peleas? ¿No lo conoces? Trama algo más. Algo inteligente. Algo original. Algo mortal. Yo lo entretendré. Con mis puños. Luego ya me ocuparé de ti, Carisma. Voy a sacudirte tan fuerte que tendrás que cantar por la nuca. Así, tipo duro, primero, encuéntrame. Y luego... No puedo. Afrontémoslo de una vez. No eres ni la sombra de lo que fuiste. ¿Con quién crees que estás hablando? Mejor cuida tus palabras. Da igual. Tú eliges, Barman. Ven y verás quién gana. Yo apostaría por mí. Bueno, tengo que averiguar cómo entrar. O en un sitio o en el otro. Hay dos opciones. Ah, vale. Esta está abierta. Se abre solo. Vale, nada. Se abre solo, como podéis ver. Ya me gustaría ver a Otaki brincando y cargando por esto. Ahí estabas. Mira la cara, Barman. Voy a arrancar de momento en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Las balas te hacen pupita? ¿Y ahora qué? Van por aquí. ¿De qué estás ahí? Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo. Ya pasa, cabrón. No se mueve, eh. Igual tengo que moverle yo. Ya acabas. ¡Estoy contando! ¡Esa pared resulta sospechosa! ¡Id a comprobarla! Pues no, efectivamente. Pues claro. Pues te vas a cagar. Venga, venga, rata. ¡Hala! Por su normal. Tiene que haber de alguna manera de abrir esta puerta aquí. Un tío disfrazado de Robin. Jason, ¿tú? Le está haciendo vivir una pesadilla. Batman, ¿eres tú? Batman no va a venir a salvarte, Jason. Vendrá. Ya han pasado seis meses, Jason. Hora de afrontar la verdad. ¡Qué tristeza! ¡Esa es la actitud! De tal batpado, tal lastilla. Aunque no te hace ningún favor. ¿Por qué no me matas? ¿Qué? No, 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 no. No voy a matarte. Aún no. Ahora somos colegas. Imagínatelo. Tú y yo por las calles. Iniciando broncas. Metiéndonos con los debiluchos. ¡Un duodinámico de verdad! Igual que Batman y su crío nuevo. No, él no lo haría. ¿Ah, no? Entonces, ¿este no es Batman? Mmm, qué raro. Las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro. No. No quería enseñarte la foto. De verdad que no. Pero, bueno, era la única forma de que cayeras. Ya sé que duele, pero a veces... Hay que ser cruel para ser amable. Hijo de puta. Esta parte se basa en... Esta parte creo que... Igual que antes salió la broma asesina. Con lo de... Con lo de... Lo diré. La broma asesina con lo de... Ah, no sé si me acuerdo. Barbara Gordon. Esta parte es la de... Una pérdida de la familia. Puede ser. Del cómic que una pérdida de la familia. No estoy seguro. Porque hace tanto, tanto que los vi. Fallecido. Pone, ¿veis? Jason Tooth. Gotham City. Los de ojos azules, negras, en el avanto. Bueno, sale en el Batman número 357, junio de 1983. Criado a los bajos fondos de Gotham City, Jason era de un... Hijo de un criminal de poca monta y una adicta a las drogas. Tras el encarcelamiento de su padre y la muerte de su madre, tuvo que sobrevivir vendiendo piezas de coche. Así fue como lo encontró Batman. Mientras intentaba robarle las ruedas del batmóvil en un callejón. El caballero oscuro lo acogió y lo entrenó para reemplazar a Dick Grayson como Robin. Claro, Dick Grayson fue el primero. Es verdad, que me estaba equivocando yo. Dick Grayson fue el primero. Que se convirtió luego en Nightwing. Luego vino este, Jason Tooth. Que no le quería mucho, la verdad. Fue un... Hablo de los cómics, ¿eh? Fue el peor Robin de todos, con diferencia en cuanto a los fans. Los fans le odiaban. Porque era muy ególatra, muy creído, siempre estaba metiéndose en líos. Era un delincuente, venía a ser un delincuente y muchas veces no hacía caso a Batman. Y entonces la gente no lo quería mucho. Y al final recuerdo que a este tío se lo cargaron en un cómic. Y fue por una votación o algo así que hizo la gente. La empresa hizo por una votación y decidieron... Salió ganando que querían que muriese Robin. Y murió Robin. Y luego vino el otro, el que conocéis ahora, el que está en este juego. El caballero escudo lo cogió y lo entrenó para reemplazar a Dick Grayson como Robin. Aunque Jason no compartía el alegre entusiasmo ni la capacidad acrobática de Dick, la vida en las calles lo había dotado de una dureza y una determinación sin límites. Frustrado por la negativa de Batman a acabar por el Joker a pesar de sus atroces crímenes, Jason decidió hacerlo con él mismo. Cayó en las manos del príncipe payaso, quien acabó con su vida después de torturarlo. Batman todavía se culpa por ello. Batman lo pasó fatal con ese tema. Y aquí viene el otro. Y este es el tercero. A ver. Vamos a ordenarlo un poquito para que lo sepáis. Tenemos... ¿Dónde está? Joder, no lo veo. Así lo encuentro. Aquí está. Nightwing, nombre real Dick Grayson. Este fue el primero. Dick Grayson, un hijo de una familia de acróbatas conocidos como los Grayson Voladores, vio morir a sus padres o menos del jefe de la mafia que extorsionaba al circo Bruce Wayne, tomó al joven huérfano. Bajo su proyección lo entrenó para convertirse en su ayudante en la lucha del crimen, Robin. Decidió probarse y cansado de vivir la sombra de Batman, Grayson se trasladó a Bloodhaven para luchar contra el crimen con el nuevo nombre de Nightwing. Este fue el primero. Y luego tenemos al último, que es este, Robin, que es el Tim Drake. El joven Tim Drake estaba ante el pueblo y la noche de los Grayson Voladores fueron asesinados y presenció cómo entraba Batman en escena. Inspirado en las hazañas del Caballero Oscuro, Tim siguió muy cerca las crónicas de Batman y Robin. Con el tiempo consiguió deducir su identidad secreta gracias a sus dos detectivescas y convenció a Bruce Wayne y Dick Grayson de que la interminable batalla por la justicia requería un nuevo Robin. El Caballero Oscuro lo puso a prueba en un exigente programa de entrenamiento y Tim se ganó el derecho a convertirse en Robin. El nombre queda honrado desde entonces. Este tío es novio de Bárbara y toda la trama esta veremos a ver cómo acaba porque es, a ver, no sale con esos novios, novios, pero sí que se insinúan en el juego. De todas maneras, los cómics que yo sepa no son novios, no tengo ni puta idea realmente si son o no, pero que yo sepa hasta cuando yo sepa no, igual sí me estoy equivocando. Un duento, es el chamal, se espera un rato, escucha nuestra preciosa balada. Aquí nada, ahí. Podrías probar con el teclado. ¿Qué teclado? ¿Qué teclado, Robin, hija mía? No veo nada. Ah, coño, esto. Es una cerradura sin componentes digitales. No puedo utilizar el dispositivo de pirateo, Reboto. ¿Y si lo adivinas? Henry, te necesito. Claro, dime. Necesito todas las grabaciones de seguridad del plató C. Usa el ordenador de esa sala para enviármelas. Vale, lo intentaré. Pero los ordenadores no son mi fuerte. Verás tú. Pues nos van a jugar a los dos caminos. Con el panel de la derecha. Desliza el dedo por el dial hasta que... Ah, ¿ah, sí? Oh, esta tecnología es muy interesante. Vale, veo la cámara. Ahora resalta los últimos 10 minutos. Ya. Ya veo. Gracias, Henry. ¿Cero? Hijo de puta. Me ha cortado ahí la cámara. A ver. cero luego dice no, no, no y como puedo salir de aquí aquí hay una caja con números, ¿la veis? ¿cuál puede ser, tío? ¡ah, coño! mira, mira, mira el tío se tapa, pero fijaros aquí lo que hay vale, cero gracias al espejo cero, el del medio cinco, supongo, dos veces no, cinco o dos veces no ha sido, ¿no? cinco uno siete no es la secuencia no, claro, es al espejo está al revés espera cero cinco, tres, nueve esa es bueno bueno que hayas venido no te lo estoy pidiendo ven aquí ¡hola de ya! ¡ay! no seas tímido aquí hay suficiente espacio para los dos de verdad de verdad insisto como puedes ver el público está on fire igual explotan soy el único que puede cantarte Batman adelante muchachos maricomio es mi lugar el maricomio anarquía confusión y no sonrías que es peor parto de mí yo sé que estás pero ¿quién se ríe más? en la ciudad de Arkham a tu chica fui a matar tú me dejaste allí morir fue justo cuando comprendí que tú de mí jamás te desharás ¿quién se ríe más? vivo en tu interior y me parto siempre un terror que ni yo aguanto tus papis ya no están y me dan la risa esto es así soy parte de ti soy criminal soy un clown ya lo verás vas a alucinar yo estoy en ti y tú en mí y no lo puedes resistir y si el control en mi mano está ¿quién se reirá? te hice enloquecer y me parto contigo hasta el final y es que no me harto a todos me caeré ¿hay más bombas? con tal descaro ya jajajajaja oh si puedo sentir queda una bomba por desactivar mor mi momento ya llego rápido rápido Me siento vivo en tu interior Ya están todas las bombas desarmadas Ahora por carisma Sé que en matar No tardarás ¿Quién se rey? What the fuck ¿Y ahora qué? No hay viz No hay viz No hay viz No hay viz Qué buena visión Los micrófonos ¿Qué ríos? Voy a cantar algo con Batman Me espera Susanita Feliz cumpleaños Robby Buena tela Ha estado muy guapa esta misión Muy pegadiza, ¿verdad? Hostia, qué bueno Devolveré a carisma a su celda Alfred, ya casi estamos Necesitaremos recuperar tiempo Prepara otra mejora para el coche Por supuesto, señor Realice su elección La versión cuarta del generador de armas Mejora el armamento secundario A su capacidad Este pulso electromagnético localizado Inutiliza los sistemas de los drones cercanos Y los misiles que se aproximan Muy útil cuando esté rodeado a... Magnífico Me pondré en contacto en cuanto esté Mira quién se tiene que tragar sus palabras Solo quedamos tú y yo, Batman Mano a mano Toda una pelea Abre Algo que contar a los nietos Claro que... También puedes darte el piro como un gallina Si de débiles te empachas Enfréntate a almas cachas Abre eso, ¿cómo va el tema? Debería apretar este botón Para que luchásemos Eso es lo que deberías de hacer, ¿sí? Así me ahorras abrirlo yo, cabrón Ah, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer No sé si esto es lo que pasa, amigo ¿Qué es esto, tío? Jokker por Harley ¿Seriously? ¿Pero qué tenemos aquí? Arriba, dormilón ¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño? ¿Por qué? Yo aquí no soy el malo Oh, no, 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 no Es Batman Batman Él te abandonó Como a un pobre cachorrito en la carretera Puedo quedármelo, papi Va, porfa, porfa, porfa Cuidaré muy bien de él Cualquier cosa que te haga feliz, princesa Pero procura que la gente sepa que es tuyo No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? Claro que no, papi No voy a perderlo nunca No, no, por favor Por favor, no, no Hijo de puta, ¿eh? Ahora que le he liado al Jason Toon ¿Nos vamos o qué? Yes, team, ha dicho La dicho es Yes, team No ve de Jason, team ¿Qué tal con fundamentos de... La fractura del coxis? Nada que decir Eres parco en palabras, ¿eh? Bueno, eso tiene fácil solución Te haré suplicar piedad Mientras giro Ya me encargo yo Ahora me habéis cabreado ¡Marchando una de mazón! ¡Voy a rato! ¿Listo para el gran final? ¡Que valga la pena! ¡Voy a la mentora verme cabreado! ¡Hostia! ¡Qué lentos! ¡Vamos arriba! ¡Vuelve a la pelea! ¡Vamos! ¡Nadie vence al Goliath! ¡Nadie! ¡Va a aplastar cráneos! Joder, eso monta palo en la calle. Puedes llevarlo tú, hizo. Joder, eso monta palo en la calle. ¿Crees que estará bien? Joder, eso monta palo en la calle. Abre, abre. Por eso, tonto del culo, no te pago para pensar. Ha sido algún tipo de bad truco. Muéstrate, bad traccio. Pues que eres un gallina. Oh, mirad quién es. El ayudante de Batman. Parece que te ha dejado solo. No, lo que pasa es que sabe que puedo apañármelas contigo. No te toma muy en serio. Y yo tampoco. Uh, la que está hecha. Te crees muy gracioso, ¿eh? ¡Abrid la puerta! ¡Esta vez, de verdad! Si crees que lo vas a encerrar otra vez... ¡Lo llevas, Clara! Tiene al Joker dentro. Todos lo tienen. Así que son míos. ¡Me los llevo! No sería responsable por mi parte dejar que pase. Batman ya me quitó a mí, Mr. J. una vez. ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¿Me oyes, Batman? ¡Sé que estás por ahí! ¡Sí! ¿Dónde estás, murciélago? ¡Me vas a dejar mi miedo! ¿Qué te parece? Estamos a punto de esparcir tus sesos de... No debo romper la novedura. Harley podría matar a... ...el Joker decía que el murciélago era malo. ¡Que le daban igual a los demás! No como Mr. J. No debo romper la novedura. Harley podría matar a... ...el Joker decía que el murciélago era malo. ¡Jamás me habría abandonado! ¡Pues ya se la hemos puesto! ¡Pero si le he dado! ¿Qué me estás contando? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira la J que le ha puesto la cara! Oh, madre mía. ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciénago malo? ¿Su nombre? Dime. Sí, señor. Es... Nunca he tolerado a los chivatos. Por eso trabajo solo. Así nadie me destripa el chiste. Deberías probarlo alguna vez. Después de todo, ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos turbios. Yo diría... Que... ¿Pasa algo ahora? Voy a darme la vuelta a ver. ¿Puedo irme? Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. ¿Qué? ¿Por qué sale eso ahí? ¿Qué narices haces? Lo correcto. Copíame. ¿Has perdido la cabeza? Escúchame. ¿Podemos ayudarte? Esto no es necesario. Alfred. Alfred. Hijo de perra. ¿Me has cortado la comunicación? Vale. Ha visto como... Ha visto como una especie de... No sé, de visión. Está bien. Falla en las comunicaciones. Y no ha entrado en ningún momento en la celda. Es todo juegos con su mente, tío. Por cierto, el caballero de Arkham ha mandado un escuadrón de tanques a la ciudad para acercarla y reafirmar así su control. Afortunadamente, el arma PM que solicitó ya está lista. Gracias, Alfred. Tim. Ahí... Hostia. Algo que tienes que saber. Sí, lo utiliza ahora que está encerrado, ¿no? Ha pasado algo. No. Ella no. No lo digas. Bárbara. Ha muerto. Lo siento. Déjame salir. No puedo. Van a por la gente de mi entorno. No dejaré que te maten a ti también. Bruce, por favor. Tengo que hacerlo. No. ¡Hijo de puta! ¿Cómo te atreves? ¡No tienes derecho! ¡Aléjate de mí! ¡Vete! Pues se lo ha dicho al final. Hostia puta. Está guapísimo el juego, ¿eh? Es acojonante. Acojonante. Es brutal. Es la polla. Es el más oscuro de todos, ¿eh? Es muy, muy siniestro. Y no era inmune a la enfermedad del payaso loco. Eso significa que no hay cura. Has tenido al pajarito haciendo el tonto en vez de ayudándote a salvar a Bárbara. ¡Ja, ja, ja! Hijo de puta. Ha sido cruel, egoísta y las consecuencias han sido nefastas. Oh, si lo hubieras hecho aposta. Venga ya. Vamos a enseñarle a Gotham el auténtico dúo dinámico. Joder, la que se ha liado de aquí, ¿eh? Guapísimo, tío. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Aquí es donde empieza el juego, si te dais cuenta. Justo aquí. Bueno. Vamos a dejarlo aquí, que hoy ha sido un episodio muy largo. La verdad es que me ha flipado bastante este episodio. Igual que el de la muerte de Bárbara. Igual que... Es que está muy guapo, porque te va enseñando qué es lo que pasó. Y quiénes son. Robby en otro. Lo han mezclado muy bien. Lo han hecho de puta madre, tío. Está muy bien hecho. Ahora bien, lo que yo pienso, lo que yo pienso, es que... ¿Y si el caballero de Arkham es Jason Tooth? O sea, ¿y si no murió? ¿Y si...? A ver, los cómics están muertos y remuertos. Lo que pasa es que luego lo reviven. No sé si fue con las aguas del pozo ese de Lázaro, que tiene a rasa el ghoul o algo así. Y lo reviven y se convierte en capucha roja, creo que era, ¿no? Si no me equivoco. El tema está en que... ¿Y si no ha muerto en este juego y lo han hecho para poder hacerlo el caballero de Arkham? Lo digo porque... Alguien tiene que ser el caballero de Arkham. Y viendo lo que nos está mostrando el Joker, todo indica que va a ser Jason Tooth. Desde mi punto de vista, lo tengo bastante claro. Ahora, ¿quién sabe? No lo sé. Por cierto, si hay gente que ya sabe quién es el caballero de Arkham, que ni se le ocurra decirlo. ¿Vale? Lo digo porque... No digáis... No, si Rebe tiene razón. Eso tampoco, porque entonces... O sea, ni... No es ese, ni... Bueno, no digáis nada. Absolutamente. Opinad lo que te da la gana, pero intentad evitar los spoilers. Si os vais a decir algo, poner spoilers en grande, que se vea bien. Y unas líneas más abajo, ponéis lo que vayáis a decir. ¿Vale? Para evitar que le jodáis el juego a otra gente o a mí mismo, por ejemplo. Y bueno, el juego está brutal, gente. Está brutal. A pesar de los problemas que tiene y todo el rollo, el juego es impresionante. Me está dejando bastante flipado. La misión de historia es increíble. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en los siguientes capítulos. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.